Tómate de esto y tus venas quedarán como nueva y curará la hipertensión arterial, la diabetes y quema toda tu grasa. No dejes que estas enfermedades ya mencionadas le pongan fin a tu vida. La naturaleza tiene plantas medicinales curativas. Solo hay que saber combinarla. Hoy tenemos una combinación de flor de jamaica, hojas de laurel y por último canela. Te aseguro que esta combinación te va a ayudar a eliminar el colesterol que tapan las venas y arterias, que a su vez previene la diabetes y la combate. Normaliza la presión arterial alta. Además, es un quema grasa. Te ayudará a bajar de peso y favorece la salud del corazón. También te ayudará con la mala circulación. Purifica los riñones y el hígado entre más. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like al video. Activa las notificaciones. Y comparte este valioso remedio con quien lo necesite por tus redes sociales. Mi gente, hoy tenemos un fabuloso remedio. Ya lo hemos comprobado y de verdad funciona al 100%. Y es que esta combinación es excelente para destapar las venas y arterias de nuestro cuerpo. La razón de que las venas y arterias se tapan es porque se llenan de grasa causada por el alto colesterol. Eso también produce la presión alta. Aumenta la diabetes, la obesidad, la mala circulación, enfermedades del corazón. Esto también te va a ayudar a limpiar y purificar los riñones y el hígado. La verdad es que todas estas enfermedades están relacionadas. Si usted tiene colesterol malo, es una de las causas que puede contraer una de estas enfermedades ya mencionadas. Ahora le vamos a enseñar cómo preparar este fabuloso remedio. Va a necesitar media taza de flor de jamalca. También va a necesitar 12 hojas de laurel y 2 astillas o ramitas de canela. Eso es todo lo que va a necesitar. Va a poner a hervir 3 litros de agua. Debe esperar que el agua esté en ebullición y lo va a poner a hervir por 7 minutos. Ya el agua está hirviendo, vamos a poner la flor de jamalca primero. A continuación vamos a poner las hojas de laurel y las 2 ramas de canela. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a bajar el fuego bien bajo y lo vamos a dejar hervir por 7 minutos. Y lo vamos a tapar para que no se gate. Ya pasan los 7 minutos, apagamos el fuego. Ahora debe esperar que enfríe completamente. Luego lo cuela y lo va a llevar a la nevera. Así luce nuestro té. Como está mirando ahí, ese es un vaso mediano. El modo de uso va a hacer un vaso en ayunas y eso lo va a hacer durante 21 días. Si gusta volverlo a hacer, espere y descanse 10 días más. No se nos vaya, le voy a decir las propiedades de esta maravillosa flor de jamaica y de los demás ingredientes. La flor de jamaica tiene propiedades terapéuticas compuesto de bioactivos llamados fitoquímicos. También antioxidante y con múltiples vitaminas y minerales. Al igual, la canela y el laurel tienen propiedades similares y que ayudan a potenciar este remedio. Así que es un remedio favorable para estar saludable. Hágalo con mucha confianza y con mucha fe y verá que va a sanar mucha de esta modestia que siente a diario. Si le gustó este remedio, escríbame la palabra flor, que significa la flor de jamaica. Cómo conseguirla, le voy a decir. Esto la venden, yo la compro en el supermercado, en el área de especias. También la puede comprar en tienda Nasturita. No me gusta promocionar, pero también se consigue en Amazon. Y donde quiera, la pide por la flor de jamaica. Y así la va a encontrar. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós. Hasta mañana con el próximo remedio. Adiós.